En algunas situaciones, sobre todo en el área de serología, nos vamos a enfrentar al problema de realizar diluciones dobles seriadas. Y en este video vamos a aprender cómo se realiza. Tenemos aquí ya nuestros tubos rotulados con las diluciones que necesitamos para trabajar. 1 a 2, 1 a 4, 1 a 8, 1 a 16 y 1 a 32. Cabe aclarar que podríamos seguir, por ejemplo, 1 a 64, 1 a 128, etc. Sin embargo, nosotros lo vamos a dejar a ese nivel en esta ocasión. Tenemos nuestra muestra problema de suero y un poco de solución salina que vamos a utilizar como diluyente. Cabe aclarar también que habrá ocasiones en donde el diluyente será alguna otra sustancia como agua destilada o algún diluyente especial de alguna prueba en específico. Entonces, lo que vamos a hacer es preparar 200 microlitros de cada una de las diluciones. Para eso vamos a tomar 200 microlitros de solución salina y vamos a colocar esta cantidad en cada uno de los tubos. Es preciso recalcar que podemos preparar la cantidad que nosotros vayamos a necesitar. Como en este caso, 200 microlitros nos basta y sobra para lo que vamos a realizar, dado que utilizaremos solamente 50 microlitros de cada solución, he optado por hacerlo así. Sin embargo, podemos preparar 500, 1000, etc. Variando ese volumen que vamos a tomar. Ahora, ya que tenemos 200 microlitros de solución salina, vamos a tomar 200 microlitros de la muestra de suero problema y la vamos a mezclar en el tubo de 1 a 2 con los 200 microlitros de solución salina. Aquí como ya estamos diluyendo al doble, pues nuestra dilución es 1 a 2. Si tenemos vórtex, pues la agitamos en el vórtex. Si no, pues la podemos agitar manualmente o con la punta de la micropipeta. Una vez mezclado y con una nueva punta, vamos a tomar 200 microlitros de esa dilución 1 a 2 y la vamos a colocar en los 200 microlitros de solución salina en el tubo rotulado 1 a 4. Y con esto ya duplicamos la dilución 1 a 2. Por eso también se conoce como diluciones dobles. Y así consecutivamente. Como pueden observar, en cada paso, pues el color amarillo se va perdiendo porque se va diluyendo cada vez más. Al llegar al último tubo, pues ya esta solución ya es 1 a 32. Si necesitamos que exactamente sean 200 microlitros, pues vamos a tomar 200 aquí y los vamos a desechar. Pero si no lo realizamos este paso, pues no pasa nada. De todos modos, va a seguir conservando la relación 1 a 32. Y ya tenemos preparadas nuestras diluciones para los procedimientos posteriores.